Respeten las posiciones, suben los rangos Estamos en niveles altos, por eso les duele No les bajamos, aquí solo a ellos no está claro qué El dueño de la escena, saben que soy yo Muchos hablan entre todos, quedo yo Este individuo a tu perra estrenó No voy a parar hasta ser el mío La Conda y los barrios, están esperando que empiece la movie Sin ser un sicario, ando con el compo, te mandamos subis Con Gonzalo y Pablo, cada tema que saque lo convierto en money Bien claro te hablo, no quiero una vida que no sea de Tony La Conda y los barrios, están esperando que empiece la movie Sin ser un sicario, ando con el compo, te mandamos subis Con Gonzalo y Pablo, cada tema que saque lo convierto en money Bien claro te hablo, no quiero una vida que no sea de Tony Primero que todo ya me presento Luce a la Porsche en este movimiento Dueño de mi propio pavimento Me cansé de estar dando el intento Y si acá lo veo pa' que veas que lo miento Mira como soy, no verás, no es invento No tengo amenazas, solo las presiento Las barras que tengo, ni las tienes que No sé tú no como respuesta Si quiero te gano la apuesta Mi baby ya encuentro esta apuesta Música es solo a quien se manifiesta Pa' joseo nunca tomo siesta Mi negocio no estoy pa' propuesta Me llaman la bestia No estoy pa' modestia Me protegen los santos, los que por mí mueren Que risa esos raperos, los que el piso mueven Me mantengo humilde, si así Dios quiere En mi pecho una cruz pa' la hora que me lleven Acuando y los barrios Están esperando que empiece la movie Sin ser un sicario Ando con el compo, te mandamos subis Con Gonzalo y Pablo Cada tema que saque lo convierto en money Bien claro te hablo No quiero una vida que no sea de Tony Acuando y los barrios Están esperando que empiece la movie Sin ser un sicario Ando con el compo, te mandamos subis Con Gonzalo y Pablo Cada tema que saque lo convierto en money Bien claro te hablo No quiero una vida que no sea de Tony Se alimentó a las estaciones Ocupada escribiendo canciones Y este tema a mil reproducciones Ya mis perras ni quieren condones Que Dios me perdone 17 causas de emociones Lo primero que causa impresiones Este hobby no te me ilusiones Que los perros son primeros, siempre fueron los terceros Nunca salieron, dejaron líricas de cáncer Menos son menos de los que espero, mucho más de los que quiero Estamos empezando de cero, pa' multiplicar los cero No te paso, te acelero de la paz y me apodero Soy el Samuino Cabero No te ato con el botero A mí no me pongas pero Acable lo que no pudieron A mí no me pongas pero Porque nunca se traguieron Estoy esperando a que me falten el respeto Todos preguntan, brother, quién es el sujeto Dicen que estoy rompiendo por cómo le meto La vida va a cambiar, familia lo prometo Entro a la disco con mi flow de malandreo Yo tení puesto short y para el nuevo leo Es tan celoso porque todo le sale el peo Ella quiere hacer cosas malas Que la cocina La bala, la bala Mi flow con nadie se compara Compara y dispara Nadie se prepara Mis versos solo se disparan Envidiosos no faltan Nunca dan la cara Le dije a tu shorty que se me calmara Me la saco antes que se me parara No va a la iglesia Le hice que cantara Y sé que mi número ya lo guardara Wow Oye La música con la música Y la calle con la calle, ok Y como dijo Mike Dejar la música que hable Y que me den un motivo pa' romper No hay más na' La Conda y los barrios Están esperando que empiece la movie Sin ser un sicario Ando con el combo, te mandamos subis Con Concero y Pablo Tanta temo que saque, lo convierta en money Venga, no te hablo No quiero una vida que no sea de Tony, eh Ja Piper La Mazda Sial La Porsche Oye Dive los little homies Tienes que decirle a un par Que nosotros estamos fuera de órbita De modo fucking trapper en la casa Ok Yo soy El de Trujillo Ya no te voy a decir que más Ja El de la nueva Ja Suelta eso